Buen día profesor Germán Geber Correa Núñez, somos los alumnos de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, de nuestra Casa de Estudios Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a continuación desarrollaremos un tema de mucha importancia y es el beneficio de la aplicación de enriquecimiento en animales en cautiverio. 1. Beneficios del enriquecimiento en animales en cautiverio. Los animales en cautiverio a menudo experimentan aburrimiento, falta de actividad y estrés, lo que puede afectar negativamente su salud y comportamiento. 2. El enriquecimiento puede ayudar a reducir estos efectos negativos y mejorar la calidad de vida de los animales en cautiverio. Además, el enriquecimiento puede reducir el comportamiento anormal y agresivo de los animales, lo que puede mejorar la seguridad tanto de los animales como de las personas que los cuidan. En general, el contexto de los beneficios del enriquecimiento en animales en cautiverio se centra en la importancia de proporcionar un ambiente enriquecedor y estimulante para mejorar la salud y el bienestar de los animales en cautiverio. 2. Objetivos del enriquecimiento en animales en cautiverio. Los objetivos del enriquecimiento incluyen proporcionar un ambiente enriquecedor y estimulante que fomente el comportamiento natural de los animales, reducir el estrés y el aburrimiento, mejorar la salud y el bienestar físico y mental de los animales, reducir el comportamiento anormal y agresivo, mejorar la seguridad tanto de los animales como de las personas que los cuidan, y apoyar la conservación de especies en peligro de extinción. Además, el enriquecimiento puede mejorar la capacidad de los animales para comunicarse, expresar su comportamiento natural, resolver problemas, aprender y recordar. En general, el contexto de los objetivos del enriquecimiento en animales en cautiverio se centra en mejorar la calidad de vida de los animales en cautiverio y apoyar la conservación de especies en peligro de extinción mediante la creación de un ambiente enriquecedor y estimulante que fomente su comportamiento natural y mejore su bienestar físico y mental. 3. Importancia del enriquecimiento en la conservación de especies en peligro de extinción. El enriquecimiento puede ayudar a los animales a desarrollar habilidades y comportamientos necesarios para sobrevivir en su hábitat natural, como la locomoción, la búsqueda de alimento, la interacción social y la reproducción. Además, el enriquecimiento puede reducir el estrés y el aburrimiento en los animales en cautiverio, lo que puede mejorar su salud y comportamiento y aumentar sus posibilidades de supervivencia. En general, la importancia del enriquecimiento en la conservación de especies en peligro de extinción se centra en la necesidad de proporcionar un ambiente enriquecedor y estimulante para los animales en cautiverio para mejorar su bienestar físico y mental y aumentar sus posibilidades de supervivencia cuando sean liberados en la naturaleza. 4. Tipos de actividades de enriquecimiento en animales en cautiverio. Se refiere a las diferentes formas en que se puede proporcionar un ambiente enriquecedor y estimulante para los animales en cautiverio. Los tipos de actividades de enriquecimiento incluyen actividades físicas, como la escalada, el salto y la natación, actividades cognitivas, como la resolución de problemas y el aprendizaje, actividades sensoriales, como la exploración y el olfateo, y actividades sociales, como la interacción con otros animales y los cuidadores. Además, los tipos de actividades de enriquecimiento pueden variar según la especie y las necesidades individuales de los animales. Por ejemplo, los primates pueden beneficiarse de actividades que fomenten su comportamiento natural de escalada y exploración, mientras que los felinos pueden beneficiarse de actividades que fomenten su comportamiento natural de caza y búsqueda de alimento. En general, el contexto de los tipos de actividades de enriquecimiento en animales en cautiverio se centra en la necesidad de proporcionar una variedad de actividades enriquecedoras y estimulantes que fomenten el comportamiento natural de los animales y mejoren su bienestar físico y mental. 5. Beneficios adicionales del enriquecimiento en animales en cautiverio. Estos beneficios adicionales pueden incluir la reducción del comportamiento anormal y agresivo, la mejora de la seguridad tanto de los animales como de las personas que los cuidan, la mejora de la comunicación y la interacción social entre los animales y los cuidadores, y la mejora de la capacidad de los animales para resolver problemas, aprender y recordar. Además, el enriquecimiento puede mejorar la calidad de vida de los animales en cautiverio al proporcionarles un ambiente enriquecedor y estimulante que fomente su comportamiento natural y reduzca el estrés y el aburrimiento. En general, el contexto de los beneficios adicionales del enriquecimiento en animales en cautiverio se centra en los efectos positivos que el enriquecimiento puede tener en los animales en cautiverio más allá de mejorar su bienestar físico y mental, y cómo estos beneficios pueden mejorar la calidad de vida de los animales y la seguridad tanto de los animales como de las personas que los cuidan. No se olviden de suscribirse y dejar un fuerte like.